Dado que la intención actual es ver dónde se puede aplicar directamente, las oficinas de transferencia de tecnología consolidan este tipo de transferencias como una especie de contrato, ¿a qué es a lo que voy? Una transferencia de tecnología es el paso de una idea, de un conocer, de un saber cómo se hacen las cosas, un know-how que llega hasta convertirse a un producto o un servicio, para ello tiene que circular el conocimiento de los creadores de conocimiento a los usuarios y a cambio se espera que haya una contraprestación en su forma original, solamente una contraprestación económica, es decir, el cliente paga por obtener el conocimiento, por tener la transferencia de tecnología y poder utilizarla. Entonces un proveedor, que es la universidad o el centro de investigación o la empresa, tiene el conocimiento y utiliza a un intermediario que también se puede llamar asesor, facilitador, difusor u oficina de transferencia de tecnología, que es el que hace el contacto con el cliente, con el receptor, también se puede llamar usuario o puede ser incluso otra empresa que compre el conocimiento. Y entonces la interacción entre estos tres es lo que logra una transferencia de conocimiento. Para que se dé, el conocimiento no solamente tiene que llegar al cliente, sino que tiene que haber a cambio una contraprestación económica. En fines prácticos, ya definido así como partes iguales, una, la interacción entre el proveedor, el intermediario y el receptor, donde a cambio se tiene un contrato. Básicamente, ¿sí? El contrato lo que define es cuáles van a ser las formas en las que se va a pagar la transferencia de conocimiento. Y mis flechas amarillas que van desde el know-how hasta el servicio de producto, pues me representan los pasos de desarrollo de estas actividades. Entonces, quisiera que regresáramos a la primera clase que tuvimos juntos, que era acerca de las cadenas productivas. Y les decía, nosotros participamos con tres cadenas productivas, la cadena de lechuga, la de jitomate y la de maguenes cadero. Y cuando llegamos a ellas, por la literatura, sabíamos que tenían cuatro, cinco y cinco eslabones. Es decir, podíamos reconocer que de las personas que trabajaban de los procesos desde que se decide hasta que realmente se comercializa cada uno de estos productos alimenticios, había cuatro procesos o cuatro eslabones. Cinco eslabones en el lejitomate, cinco eslabones en el de mezcal. Y que cada uno de ellos tenía un aporte específico de valor a la producción. Por ejemplo, cuando se hace la selección de semillas de la lechuga, esto tiene un aporte de valor. Si no se realiza bien, la producción en campo ya se arruina, ¿no? Se tiene que seleccionarse las que van a ser viables, las mejores, para pasar a la producción en campo. En la producción en campo va a haber ciertas actividades que se realizan, como la labranza de la tierra, el riego cuando se trata de riego, o el desagüe cuando se trata de producciones que están en lluvias, el eliminar malezas, el tratar las posibles plagas que son realizadas en la producción en campo. Luego, cuando el producto es cosechado y pasado a un intermediario. Y finalmente, cuando llega a su comercialización final. En cada uno de estos pasos, una selección de semillas bien hecha, una producción en campo, el campesino que trabaja las hospitalizas bien hechos, le agrega valor. El intermediario, al reunirlos y llevarlos al mercado, le agrega valor, ya que el cliente no tiene que llegar hasta la parcela, ¿no? Y finalmente, la comercialización. En el caso de, por ejemplo, darse en un mercado, ya tiene sus propios componentes, ¿no? Podemos hablar de la cadena del jitomate, en donde el proceso de selección de insumos, de qué herramientas, con qué herramientas se va a trabajar, dónde se va a conseguir la semilla, cuáles van a ser los fertilizantes y los plaguicidas que se van a utilizar, si va a tener riego, cuál es la instalación que se requiere, y cada una de las características a tomar en cuenta. Toda la selección de insumos, de materiales a utilizar en el cultivo, tiene su impacto. En este caso particular, la cadena con la que trabajamos tenía un eslabón que era el viverista, el encargado de que las plántulas estuvieran listas en el vivero y que estuviera manteniéndose todo el tiempo la temperatura, la humedad, la iluminación, las condiciones de aireación necesarias dentro del vivero, porque era una cadena de producción. Las actividades del productor, que tenían que ver con el riego, que tenían que ver con el tratamiento cuando se veía deficiencias o cuando no las sabía, todo el cuidado de la planta hasta su cosecha, la comercialización y la transformación. En este caso, el quitomate que se vendía no era un quitomate que se vendía solamente como producto, sino que también como subproducto, cuando ya se hace el puré o cuando se hace alguna otra característica, ¿no? Que se vendan ya procesados o preprocesados. Por ejemplo, un empaquetado especializado, ¿no? Y en el caso de la cadena de maguey mezcalero, pues empieza con un viverista que es el encargado de germinar las plantas. El productor del maguey, que básicamente es el que en el campo está cuidando la planta y la tiene que observar justamente cuando está lista para que en su mayor apogeo sea aprovechada la planta. Después, esta planta es procesada por una serie de actividades fisicoquímicas y biológicas que tienen que ver con el fermentado y destilación del alcohol, un envasador y luego finalmente un comercializador. Al ser tan largas estas cadenas, nosotros originalmente decían, bueno, nosotros lo que estamos desarrollando es un biorectilizante que puede ayudar, ¿no? Y entonces, después de la selección de semilla, nosotros entramos con, bueno, este es una serie de, un consorcio de bacterias que en las cantidades apropiadas puede ayudar. Y entonces la idea ahora, ¿cómo lo ponemos a prueba? La anécdota ya está en línea en la página de la doctora, espero que ya la hayan visto con Rubén Centella. Rubén Centella platica cómo lo vivió él, ¿no? Y básicamente es cómo le hacemos para que desde el laboratorio se transmite el conocimiento de que con bacterias se puede tener una mejor producción. Y lo digo así porque creo que es la forma más atractiva de decirlo. Si a ti te dicen bacterias, lo primero que piensas es, ah, nos vamos a enfermar, ¿no? O a la mayoría de las personas. Bueno, que las bacterias nos ayuden a producir mejores lechugas, a ver cómo está eso. Puede ser atractivo, pero para otras personas puede ser de miedo. Ay, ¿cómo me voy a comer algo que le echaron bacterias, no? Bueno, el punto era encontrar la forma en que ambos, tanto el propietario del conocimiento, el generador del conocimiento, como la persona que lo va a utilizar finalmente, el cliente, se animen a trabajarlo. Y nos dimos cuenta que hay ciertas características en los productores que ayudan. En el caso de las personas con las que hemos trabajado, pues normalmente son personas que tienen una formación no académica, pero sí que, por ejemplo, tuvieron parte de su vida en México, se fueron al otro lado, vieron que allá las cosas se hacían de forma diferente. No les gustó desarrollarse en Estados Unidos y cuando regresan deciden, yo quiero entrar, ¿no? Entonces, la experiencia de las personas para poder ver una actitud de empresarial facilita que nos acerquemos a ellos, ¿no? O en otros casos, cuando son personas que sí tienen una formación académica y que al contrario lo que hacen es que leen mucho y andan buscando dónde se enseñe y saben que las universidades tienen algo que ofrecer, entonces dicen, va, me interesa. Pero aún así, imagínate que tienes que sembrar con alguien con quien nunca has trabajado y que se puede echar a perder tu cosecha. Si se echa a perder tu cosecha, pues no te contiene, ¿no? Porque pues de eso vives. Es decir, no solamente produces para comer, sino produces para que eso te dé dinero. Entonces, ¿cómo se animan? Y parte de las interacciones tenía que ver con que, bueno, creo que podemos ofrecerte lo que sigue. La tecnología que estamos desarrollando va a ayudarte a tener mejores resultados y lo peor que puede pasar es que no funcione. Cuando lo pusimos en esas, en esos términos, el productor lo que dijo es, pues entonces no tengo nada que perder, quiero ver qué tal funciona. Y lo que obtuvieron fueron, pues, unas lechugas mucho más grandes, que aguantaron, bueno, no mucho más grandes, son un poco más grandes, pero que no se plagaron ni en la temporada de riego ni en la temporada de lluvias. Y eso le llamó muchísimo la atención al productor. No, hombre, esto está genial, está fantástico, me gusta, a ver cuándo lo volvemos a hacer. Sin embargo, en esta cadena de producción, una de las cosas que nos dimos cuenta es que cuando ya estaban las lechugas producidas, tenían demasiada lechuga. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Normalmente esta cosecha se pierde, entonces no tenemos que comprar. ¿Cómo la colocamos? Y entonces el mismo laboratorio tuvo que pensar en dos cosas. La primera fue, pues, necesitamos una base más amplia de clientes. Las personas a las que puede llegar el productor con el que trabajamos, pues, ahora ya resultan pocas, pero la producción que tienen, necesitamos ampliarles el mercado. Entonces, ¿cómo le hacemos para buscarle nuevos clientes? Iniciamos de forma muy, este, ¿cómo se dice? Artesanal con los conocidos que teníamos. No tenemos lechugas, ¿quién quiere? Pero, en cuanto las conocieron, pues, empezaron a decir, ah, me gusta. Y le estamos ayudando a un productor y además tiene que ver con un laboratorio y le conocemos. Y la otra cosa que es decirle al productor, bueno, ¿qué tal si en lugar de vender solamente el producto generado, empiezas a agregarle más valor y lo transformas? Y entonces las fotos lo que tratan de mostrar, tal vez, como se pasó del mercado a, y de pensar en términos nada más de economías cortas de compra-venta, a mover el producto en círculos, por ejemplo, en este caso académicos, ¿no? Ya preparado como ensaladita y listo para consumirse con personas que tienen un nivel de ingresos distinto al que normalmente se encontraría en este mercado. Y entonces, en esta transferencia de tecnología, se requirió, por un lado, que hubiera una interacción directa entre el productor, no sólo para recibir la información, sino para participar del experimento, de cuál es el que mejor funciona y cómo podemos definirlo, y por el otro lado, de el investigador, que cuando se da cuenta que su tecnología sí funciona, pero que si no se mete en las prestaciones de comercialización, se pierde la producción y no va a ser adoptada, y ampliamos también las actividades de la gente del laboratorio. No sé si les hace sentido lo que digo, porque me estoy comiendo muchas partes del proceso. Estoy tratando de no decir los detalles y de no pasarles ni las medidas, ni los números de producción, ni los detalles de cómo interactúa cada uno de los microorganismos con distintas partes de la planta, porque lo estamos viendo en la parte que aprendimos a detener, en las cadenas de producción. Por ejemplo, para la producción de jitomate en vivero, pues iniciamos con, sí, lo que vamos a hacer es, vamos a probar distintos tipos de biotertilizante, teníamos distintos consorcios elaborados que prometían ser muy productivos, ¿no? Y les decimos, pues vamos animándonos a hacerlo. Se hizo la biotertilización y funcionó maravillosamente, el productor estaba interesadísimo, nos encantó, creo que no puse la foto aquí, no puse la foto, hay una foto de la mano de la doctora, que no es una mano chiquita, ¿verdad, doctora? Y trae un jitomate de este tamaño, ¿no? Un jitomate de 400 gramos. Entonces, ¡guau! Súper crecidos, muy buenos, muy interesante la producción, porque, pues no solamente se tuvieron muchos, sino que eran más grandes y estaban sanos de las plagas más comunes con las que se enfrentaban ahí. Y, con este vivero en particular, se tuvo la oportunidad de trabajar dos y tres ciclos de biotertilización. Y también se probó otra biotecnología en combinación. En lugar de utilizar plaguicidas químicos, se utilizaron los bioplagicidas creados en el laboratorio para forrar la planta. Y resulta que también eliminaron las enfermedades. Entonces, tienen la posibilidad de cumplir con todas las condiciones de producción orgánica. No sé si lo sepan, hay una serie de leyes que tienen que ver con la producción de alimentos, en particular con los alimentos agrícolas y con la producción orgánica, libre de productos sintéticos. Y, con el tipo de tecnología que se les transfirió a estos productores, que es una relación en la que el productor y el experimentador trabajan juntos para ir adquiriendo el conocimiento, aprenderlo y aplicarlo, llegamos al punto en el que, bueno, pues ahora tenemos jitomates, pero son muchos. ¿Y cómo los colocamos? Y entonces se tuvo que encontrar también la posibilidad de hallar nuevos clientes y de transformar lo que se producía para que pudiera generar mayor valor. Regresando a cómo se deberían ver las cadenas productivas agroalimentarias, cada uno de los eslabones es un proceso distinto, ¿sí? La selección de insumos tiene sus costos, pero también eso agrega valor al producto. Las características del liderista y las actividades que realiza agrega valor al producto. El trabajo del productor agrega valor al producto. La forma de comercialización que se haga y cómo se presenta, cómo se transforma, agrega valor al producto. Y a cambio, el cliente paga dinero y una parte se le queda al transformador, otra parte a la comercialización, otra parte al productor, otra parte al liderista y otra parte los insumos. Nosotros lo que hicimos en esta ocasión fue que en esta transferencia de tecnología, lo que se hizo fue trabajar en colaboración con el productor para crear el conocimiento. Todavía en la fase de diseño de un producto que les sirviera a ellos. Si recuerdan la secuencia de pasos que utiliza el laboratorio de microbiología molecular y de tecnología ambiental, esto es trabajar a partir del cuarto y quinto pasos, cuando ya se trata de ir agarrando el diseño con el que se va a tener el producto. Y desde ese momento es donde se empieza la transferencia de tecnología. El tipo de intercambio que hacían es que, bueno, la universidad, en este caso el laboratorio, en lugar de recibir dinero a cambio de lo que se estaba aportando, que es el conocimiento de la biotecnología de biofertilizantes y bioplagicidas, lo que se hizo fue compartir los riesgos, ¿no? Nosotros no teníamos la oportunidad de invertir en un vivero propio, por ejemplo, ¿no? Y gracias a esto pudimos incrementar el número de muestras para decir con mayor seguridad si esto funciona y vale la pena hacerlo. Segundo, la producción continuada, en lugar de que fuera un gasto para la universidad, es un gasto que de por sí tenía que hacer el productor, ¿sí? Y entonces los dos salimos beneficiados. Es buscar que las relaciones que se dicen dejen de ser teorías, ¿no? Que eso de buscar siempre relaciones, ganar-ganar, no sea una teoría, sino buscar realmente que todos los implicados tengan beneficios. Y en ese sentido, se logró una experiencia exitosa de transferencia de tecnología que resultó en un conocimiento nuevo que estamos esperando poder encontrar un modelo viable de licenciamiento. Y por otra parte, el productor aprende que hay una forma distinta de producir y que puede cumplir además con los estándares de producción orgánica. En el caso de, este ya se los había platicado, de la producción del maguey para mezcal, del maguey mezcalero, pues bueno, tiene que ver incluso con que nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de crear para el maguey mezcalero de Guerrero un nuevo eslabón de la cadena, que es el de la colección y selección de semilla, ¿no? Y el título de invito de estas plantas. Entonces, está bien interesante. Creo que ya se los platicé, no se los voy a contar nuevamente, pero sí les voy a decir. Una vez que se trabajó con un productor, y en este caso la diferencia de esta experiencia es que no era un solo productor, sino una asociación de productores que son las mujeres de mezcal y el agave, nos fuimos enfrentando con que, pues, como está funcionando lo que se está desarrollando, otro quiere participar y otro quiere participar y otro quiere participar y de repente a la hora de producir ya hay más y ya se requiere un nuevo mercado y ya hay más movimiento de la experiencia. Y entonces el laboratorio tuvo que verse, el EMBA, el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Invental, tuvo que verse implicado en cada uno de los eslabones. Así que lo que tenemos aquí es que si nosotros somos capaces como científicos de ver que nuestra responsabilidad no solamente es crear conocimiento, sino que con ese conocimiento busquemos formas de aplicación que le permitan a las personas trabajar con nuestros desarrollos, aplicar el conocimiento, transmitirlo durante el tiempo y a más personas estaremos logrando la adopción para los procesos. Y que eso debería hacerse en un terreno donde debería traer beneficios no solo para el productor ni para la sociedad, sino para nosotros mismos. Y más allá de eso, que nos pongamos el estándar de que las tecnologías desarrolladas en conocimiento desde la Universidad Autónoma de Guerrero tengan el estándar de sustentabilidad ambiental, que no ocasionen daños. Así que, ¿qué es lo que tuvimos que aprender nosotros en ese sentido? Lo que no nos enseñan en la escuela, a los biotecnólogos, a los biólogos, tiene que ver con algo que se llama sistemas de comercialización. Un sistema es algo que funciona en su conjunto, que si modificas una de sus partes, modifica a todas las demás. Es una relación de variables que contribuyen al funcionamiento de un objeto. Y la comercialización son cómo planeamos, organizamos las actividades para que las cosas ocurran de cierta manera con los productos y para que los clientes las consuman. Juntos son lo que llamamos sistema de comercialización. Ahora, existen varias teorías de cómo deberían ser estos sistemas de comercialización. Y se los voy a decir así, los sistemas de comercialización son una herramienta de pensamiento que nosotros utilizamos para desarrollar mejor las cosas. Entonces, cuando ya tenemos un sistema de producción y es donde podemos ver la cadena de producción, podemos pasar hacia un sistema de comercialización si empezamos a darnos cuenta que el objeto del sistema de comercialización es la venta para un mercado de clientes. Y que, a cambio, se obtiene dinero. Y el flujo es así, circular. Yo te oferto valor, tú me das dinero. Yo te oferto valor, tú me das dinero. Pero para que esto pase, Eduardo Bueno Campos, en 1989, ya ofrecía que es necesario que se respete el protocolo de las 4 P's, ¿no? Que es, primero, la planificación de cuál va a ser el sistema de comercialización. Segundo, la fijación de precios. Es decir, cómo vamos a decidir el precio adecuado de nuestro producto. En el caso de los productos que nosotros hemos participado, lo que hemos estado buscando es lo que se llama precio justo. No sé si te has dado cuenta que en el transcurso de que los productos llegan a los comercios, se encarece mucho su precio. Se eleva desde un 10 hasta 65, 75, 85% o más. En algunos casos, hasta 600 veces el valor de producción. Porque cada uno de los eslabones y cada uno de los le va agregando valor. Y lo va haciendo cada vez más caro. Esto tiende a que, en distintas ocasiones, los que más se encarecen del producto sean los eslabones finales de la comercialización, los vendedores. Y sean ellos quienes se queden con la mayor cantidad de dinero y los productores con un poco. Las estrategias de precio justo lo que buscan es eliminar esa desigualdad, haciendo que todos en la cadena de distribución reciban un pago justo por su trabajo, sin que nos aprovechemos del trabajo de los productores para que tengan dinero los vendedores, por ejemplo, los centros comerciales o los puestos grandes en el mercado. Tiene que ver con la promoción. ¿Cómo es que se va a dar a conocer el producto? O más aún, ¿cómo se va a crear la necesidad en los clientes de adquirir este producto? Y, finalmente, ¿cuáles van a ser los medios de distribución? Es decir, ¿cómo lo vamos a llevar hasta esas personas que lo van a querer? Entonces, para poder cumplir con este modelo de teoría del sistema de comercialización, lo primero que se hace es analizar las necesidades de mercado, adquirir y almacenar los productos, hacer la promoción comercial y publicidad, distribuirlo, fijar precio, vender y ofrecer un servicio post-venda, por ejemplo. Si tú vas a hacer un sistema de comercialización para lo que a ti te interesa, a lo mejor no te toca a ti diseñar el sistema, pero sí te toca a ti conocer el tipo de puntos que se tienen que ver. De nada sirve crear zapatos en un terreno donde la gente quiere utilizar zapatos y es mejor utilizar otro tipo de calzado o no utilizarlo. Este, el hecho de cómo los adquieres, cómo los almacenas para venderlos, implica también qué precio vas a tener, ¿sí? Porque eso incrementa los costos. Debes de tener dónde detenerlos mientras la gente no te los pide, ¿no? No sé, siguiendo con el ejemplo de zapatos, ya te imaginabas cualquiera de estas tiendas de zapatos de cadena, ¿cuántas cajas no tienen esperando a que diga, a ver, ¿tienen talla 6, no? ¿Cómo los vas a promesionar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia para que la persona que tiene el dinero y que va a hacer la compra realmente la haga? ¿Sí? Porque de nada, ningún beneficio tiene hacer comerciales de zapatos muy bonitos para negocios si estás en una comunidad deportiva. ¿Me explico? Ustedes quieren zapatos deportivos, no zapatos de negocios. ¿Cómo los vas a distribuir en el caso de que ya los tengas que entregar? ¿Y a qué precio se obtienen considerando toda esa cadena para finalmente vender y dar un servicio? Y no es el único modelo que existe, existen otros. Por ejemplo, siguiendo esa expectativa, pues, desde la empresa, lo primero que podría decir, como propone el modelo de Moolin-Biswalt que en el 2007, pues, partes de cuál es mi objetivo como negocio. Si mi objetivo como negocio es vender, ¿cuáles son las oportunidades de mercadeo? ¿Quiénes son los clientes que tengo cerca a los que se los puedo ofrecer? A partir de que conoces esa información, sabes una segmentación del público al que quieres llegar, formulas tu programa de marketing, es decir, de cómo vas a hacer la publicidad o promoción, y finalmente lo implementas para vender. Y ahí está tu sistema de comercialización, y esa es una forma de hacerlo, y tiene mucho que ver con la perspectiva en la que se dice que son las empresas las que mueven la economía. Y puede ser, y puede ser, y tiene sus ventajas, sus desventajas, pero hay otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, Kotler, en el 2008, sugiere una forma distinta de trabajarlo. Dice, ¿y qué tal si en lugar de partir de la empresa, que es la que tiene lo que quiere vender, partimos del mercado y de las necesidades de los clientes? Entonces, cuando tú vas y ves el entorno en el que quieres comercializar, y dices, existe esta necesidad que no está siendo cubierta, que puede ser mejor atendida, entonces diseñas una estrategia de marketing, que tiene que ver con las actividades del cliente, cómo acercarle al cliente eso que quiere, o que todavía no sabe qué quiere, para él lo va a elaborar un programa de marketing que entregue un valor superior. Normalmente, cuando piensas desde el lado del cliente, más que desde el tuyo como empresa, empiezas a decir, ¿cuáles son los beneficios que yo realmente me gustaría recibir? Y entonces, funciona desde una perspectiva de mercado, en la que lo que ofertas más que productos o servicios son el valor agregado. La idea de este tipo de modelo, de sistema de distribución, es que tiende a crear clientes de largo plazo. En lugar de ver al cliente como una persona que compra una sola vez, lo que busca es crear lealtades en sus clientes, crear las compras repetidas, para captar el valor de los clientes y para crear utilidades y calidad para el cliente por un largo plazo. Todavía existe otra forma. Por ejemplo, la MIMACDANIA en 2011 propone, sí es cierto que hay que basarse en el cliente, pero deberíamos partir primero de cuál es la misión del negocio. La misión del negocio tiene que ver con cómo quieres lograr las cosas, qué es lo que estás dispuesto a hacer para lograr tus objetivos. Y tienes que tener muy bien claro cuáles son tus fortalezas, debilidades y oportunidades con las que cuentas. Entonces, no solamente partes de lo que se requiere allá afuera, sino de lo que tienes tú, sino una especie de armar el rompecabezas de cómo está todo para determinar cuáles van a ser los objetivos del marketing, en quién me voy a enfocar, qué tipo de persona es la que me va a comprar y cómo le digo a esa persona lo que necesito saber. De forma que se segmenta el mercado, se determina cuál es el mercado neta y se diseñan las estrategias de las cuatro P's que les decía antes, la flechita que va para arriba para ver el producto, publicidad, precio y distribución. Para finalmente generar en el sistema de distribución, perdón, en el sistema de comercialización, un control de evaluación de la implementación. Es decir, cómo poder llevar una regulación que te permite decir, me está saliendo bien mi sistema, ¿no? Así que, para que estos sistemas de comercialización funcionen, una de las cuestiones más grandes que están funcionando, de los factores que intervienen en los precios, en quién compra, cómo compra, es precisamente el canal de distribución. Es decir, cómo le hacemos para que el producto o el servicio llegue hasta los clientes. Existen los canales que se llaman directos, en donde directamente el productor le vende al consumidor. ¿Sí? Y en esos, pues por supuesto, no solo obtiene muy buena calidad el consumidor, porque puede elegir desde lo que tiene el productor, sino que el productor obtiene el mayor valor, porque lo vende muy cerca del precio de menudeo, pero recibe él directamente todo el valor. Existen los canales cortos, en donde el productor, bueno, le pasa una gran cantidad al vendedor detallista, ¿no? Por ejemplo, cuando produces, se los llevas a vender a un puesto en el mercado, y el puesto en el mercado es el que le vende a cada uno de los consumidores. Existen los canales de distribución de recorrido largo, en donde el productor le lleva a su producción al mayorista, el mayorista vende a varias tiendas distintas, por ejemplo, a varios detallistas, y a esas tiendas detallistas llegan muchos consumidores. Si te das cuenta, mientras más participantes tenga el canal de distribución, el precio se tiene que aumentar, porque hay que pagarle a todos en la cadena. Y eso, además de encarecer los productos, hace más dificultoso el mantener la calidad, especialmente cuando se trata de productos perecederos, como en el caso de los que estamos hablando, y de los que ustedes están queriendo generar. De hecho, en el proyecto de Joaquín, una de las alternativas a pensar es precisamente si las características físico-químicas que va a observar en la nexataminización del maíz pueden aplicarse a cadenas de distribución largas o cortas y cuáles van a ser sus impactos en la venta. Y existe todavía una posibilidad de que exista un actor más que se llama el agente. Normalmente, el agente o broker funciona como una persona que se contacta con muchos distribuidores, se contacta con muchos mayoristas y negocia entre ellos a qué precio se va a entregar y cuándo. Entonces, básicamente, lo que les hace es ayudarles a negociar, ¿no? Cómo van a vender y cuánto van a vender a cada uno. Si tú eres capaz de ver que para que el conocimiento que estás desarrollando en tu maestría como proyecto de investigación va a requerir para implementarse de todos estos aspectos, estás mucho más cerca de lograr realmente una participación social, un ingreso económico y además un beneficio al ambiente. Pero, no es sencillo y no se espera que todo lo hagas tú. Se espera que tengas la idea de que todo esto existe y que puede ser trabajado por especialistas. De forma que yo y ayer que se quejaban mucho de que los mexicanos no saben trabajar en equipo, nadie sabe trabajar en equipo en ninguna parte del mundo. Sin embargo, hay muchas personas que están desarrollando, hay muchas instituciones que están desarrollando, no hay muchos negocios que están desarrollando estrategias para el trabajo en equipo. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es no empezar de cero. Si vas a tener que trabajar en equipo de por sí, ya sea porque vas a seguir haciendo investigación, ya sea porque vas a trabajar como empleado o ya sea porque tú vas a ser el próximo emprendedor científico del estado de Guerrero, tú ya necesitas empezar a buscar ese tipo de formación en equipos. Necesitas ver cuáles son las estrategias para que un equipo funcione, cuáles son las actitudes de liderazgo, cuáles son las habilidades que tienes que adquirir, y empezar a ponerlas en práctica, ya sea a nivel personal o a nivel institucional. Entonces, nosotros lo que te decimos es, está todo este panorama tan amplio en donde participan distintos actores sociales. Nuestro papel, en primer lugar, es crear un buen conocimiento, riguroso, cuidadoso de lo que estamos estudiando. En segundo lugar, es que cuando esté bien creado, una de las cosas que debemos hacer es aprender a decirlo en un idioma distinto al técnico científico. Porque en el idioma técnico científico, cada palabra es precisa, con un significado y una definición clara. Mientras que en el idioma tradicional, en el lenguaje de las personas, que nos dedicamos a otra cosa que no es la ciencia específicamente, se requiere hablar con un lenguaje diferente. ¿Sí? Entonces, necesitamos regresar a eso que yo les decía, buscar un lenguaje común que nos permita hacer la negociación. Entonces, vamos a llegar al punto de que podamos hacer negociaciones de ganar-ganar y que podamos trabajar en equipo, tanto con profesionales como con personas con una formación académica distinta que puedan hacerse cargo cada uno de sus cosas. Pero debemos ser capaces de encontrar precisamente cuál es el punto final. Ahora, ¿qué es lo que les puedo yo ofrecer como para adelantar en este sentido? ¿Se acuerdan que en la primera clase les platiqué de la cadena productiva de la Jamaica? Y que estuvimos haciendo entrevistas con los productores, con investigadores y con asistentes de investigación para ver cuál era la percepción de esta cadena y logramos distinguir siete eslabones. Uno que tiene que ver con los insumos, qué es lo que se elige para trabajar, el eslabón del productor, del acopiador, de la transformación del producto, en este caso de todas las actividades post cosecha, de su distribución, de su comercialización para llegar al consumidor. Ahora, una de las cuestiones que sucede aquí de forma natural, que no está sistematizada, pero que ocurre, es que es común que el productor venda directamente al mercado o a las personas, a los clientes que se detienen en la carretera y cerca para obtener un muy buen producto. Y entonces la cadena, no solo la de producción, sino incluso la de distribución, a veces se acorta muchísimo. Y los acopiadores a veces venden directamente a los mercados de otros estados específicamente y eso también cambia las características. ¿Qué es lo que nosotros queríamos determinar de aquí? Bueno, ¿cuáles son los factores que más afectan en la adquisición de valor del producto entre un eslabón y el que sigue? Y en este caso, en la selección de insumos, la variedad de jamaica utilizada, el tipo de herramientas con el que trabajaban, si utilizaban o no utilizaban y la mayoría de las veces no utilizan fertilizantes o plaguicidas, sino que aprovechan los de otros cultivos o les ponen un poco a ellos, a la jamaica, son los que cambian el valor desde el eslabón de insumos, del proveedor de insumos al de productor. En el eslabón de productor cambia cómo hacen las cosas, cómo toman las decisiones, cómo producen, si se trata de un pequeño propietario, es decir, si es de una familia que trabaja un terreno, si es una cuestión interfamiliar en la que varias familias o varios miembros de la familia son los productores de jamaica, si se trata de una asociación civil o organización no gubernamental y toman las decisiones diferentes de cuando se trata de un gran productor, alguien que tiene medios económicos y terrenos para sembrar en escala, por ejemplo, en monocultivo. De estos, lo que es más común es que cultiven en monocultivo son las asociaciones y los grandes productores mientras que los otros normalmente cultivan la jamaica pero en combinación, por ejemplo, jamaica, maíz y carabaza o maíz y frijol de forma que la triada de las tres plantas obtienen un mejor resultado. Pero por supuesto la otra cosa que tiene es que aunque tienen un mejor aprovechamiento de nutrientes tiene una menor tasa productiva de cada una. En el caso del eslabón del acopiador, a veces si se trata de personas que les ayudan a decir, bueno, este es un centro de acopio donde vamos a juntar la producción de toda nuestra organización y desde aquí la modemus junta y a veces se trata de oportunistas a los que se les llaman acaparadores que lo que hacen es visitar a los productores temprano para pagarles muy barata la producción incluso antes de que la produzcan obligarlos a que entreguen cierta cantidad y después ellos venderla tres, cuatro, cinco veces más cara. En el aspecto de transformación del producto pues normalmente se vende la flor de jamaica seca después de la posposecha pero existen otro tipo de cosas que no han sido completamente exploradas como por ejemplo tienen la jamaica un factor artesanal hay personas que producen artesanías utilizando restos de las plantas especialmente los que no tienen flores que están secos o con los pigmentos o con y que empiezan a desarrollar pequeñas cosas que se venden todavía no es una industria grande que te llena de clientes pero es una potencial existe el aspecto culinario yo no sé si lo sepan pero existen montones de recetas de montones de cosas por hacer existen vinos de jamaica existen sangrías existen agua de sabor existen ameladas existen tacos existen salsas existen este su uso como si fuera carne y tiene valores nutricionales bien importantes entonces todo el aspecto culinario podría explotarse en caso de que vayamos acopiando más y mejores formas de transformar la flor de jamaica para venderlo yo incluía el enológico la producción de bebidas alcohólicas para consumo de vinos hay quienes simplemente venden para que haya un envasado y etiquetado por ejemplo algunas tiendas de cadena que lo que hacen es hacer los paquetes de 400 500 gramos y eso es lo que venden y los que tienen proceso industrial parte de la producción especialmente la que se vende por los acopiadores pasa a juguerías por ejemplo en donde lo que hacen es procesar grandes cantidades de gran toneladas y toneladas de jamaica para producir jamaica para venta envasada entonces cada uno de los eslabones puede agregar valor de hecho si la distribución es solamente para el estado o si la distribución es por empresas privadas cambia el valor del producto y lo lleva más o menos lejos y en diferentes volúmenes la comercialización es distinta si los medios de distribución adoptan las carreteras si solamente van para mercados locales si van para mercados municipales o si van para una tienda de cadena y finalmente el tipo de consumidores varía muchísimo es distinto si tu sistema de comercialización está enfocado en los consumidores locales si está enfocado en turistas si va para el mercado nacional o si va para el mercado extranjero entonces ¿por qué tú como biotecnólogo tienes que adquirir estos conocimientos? porque cuando sepas que puedes ver lo que le está pasando a la tecnología que quieres aplicar y lo puedes ver en estos cuatro factores ¿quién produce? ¿quién lo acopla y lo genera valor? ¿quién recibe el producto de valor alegrado? ¿quién lo compra finalmente? cuando puedes tener eso en mente es muchísimo más fácil que le ayudes a los que son tus clientes a adoptar la tecnología ¿sí? no esperamos que después de un curso tan breve seas capaz de crear tu propio este sistema de distribución pero sí esperamos que tengas claro cuáles son los aspectos que van a intervenir en la adopción uso y el y amplitud final de cómo se impacta en la producción tu desarrollo entonces chicos por mi parte es todo yo les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de volver a charlar con ustedes y este a partir de este momento pues supongo que abrimos el micrófono para preguntas o comentarios que quieran tratar antes de cerrar la sesión yo le veo ahora es un como que desde el punto ¿cómo se dice? el aspecto de que por ejemplo tenemos que ver todos los eslabones que tenemos que seguir o todos los procesos que tenemos que seguir ¿no? para la la transferencia de tecnología y no solamente eso yo estaba leyendo que por ejemplo también hay normas hay unas normas bueno no sé si es una sola o varias pero hay normas que rigen ahora sí como que las fases correctas para hacer lo que es la transferencia de tecnología ¿no? y la parte donde decía no necesariamente como que yo soy bióloga me haría pues por el el campo ¿no? entonces uno se debe ver ahora sí como que las necesidades que tiene la gente es una forma que no sé que tiene es una área ¿no? entonces hay que ir como que aprovechando sacando los beneficios que tengan cada área e irlos incorporando sobre todo aplicarlos ahora sí como que con gente o lugares que sean que necesiten ¿no? que necesiten ayuda o que tú puedas aportar algo sí definitivamente y una de las cosas que es bien importante es que por un lado estés dispuesta a ver todas las habilidades en las que puedes tener tu injerencia pero por el otro lado estés también muy clara en que no en todas ellas tienes la habilidad o el conocimiento para intervenir directamente de forma que cuando no lo tienes tienes que estar en la posibilidad de decir ¿y cómo encuentro a alguien que sí lo tenga para incorporarlo al equipo? ¿sí? en términos empresariales normalmente lo que pediría es ajá lo que comentaba el doctor ayer ¿no? que aprendamos a trabajar en un conjunto de que no solamente yo bióloga necesito de otra de otra gente que tenga conocimientos distintos o sea de un sociólogo un abogado en este caso o sea de todo de todas y es posible casi un poquito de todas las posiciones ¿no? las más básicas para la incorporación y poder trabajar en equipo exacto bueno imagino Ale que esto me lo dices porque para ti puede ser de las partes que resaltaron que terminaste anotando y que vas a utilizar de alguna manera en tu proyecto como es en el caso de los demás Laura Daniel Joaquín la verdad es que sí es de ponerse a pensar y analizar cómo podríamos al término de nuestro proyecto darle continuidad o bien tener alguna algo en mente de poder aplicarlo existen como el hecho de a mí es muy importante el punto de poder transformar toda esta información que tenemos a un lenguaje tradicional porque pues se nos hace fácil decir o utilizar tecnicismos pero para que las demás personas entiendan el punto en el que tú quieres dar a conocer tu proyecto o por qué lo estás desarrollando y todas las bases científicas que comúnmente no la tiene la gente creo que esa sería también una parte muy importante nosotros en desarrollar poder comunicarlo porque si no lo comunicas de manera adecuada podemos hasta afectar ciertas ideologías o no respetar la ética el código de ética que es muy importante y en todas las licenciaturas en todos los pues el área científica entonces yo creo que sí también es algo demasiado importante para poder aplicarlo y buscar una vez que ya pude contactar y puedo comunicarlo ver cuál sería el eslabón en el que podría ser más eficaz y más importante en el que yo pueda participar y si son en más eslabones pues mucho mejor ahí sí sería realmente algo innovador claro y por nuestra parte también a nosotros nos interesaría saber cómo terminen una vez que ha terminado el curso cómo llegan a aplicar este tipo de cosas porque el laboratorio de la doctora va a seguir haciendo este tipo de interacciones en donde ya no son solamente las cuestiones de laboratorio las que se resuelven ya no es solamente el trabajo científico de crear conocimiento sino es el impacto sobre la sociedad sobre la salud de las personas sobre el ambiente en el que viven las personas sobre mejorar las condiciones económicas y tratar de llegar a muchas más personas y entonces el hecho de que seamos capaces de ir adquiriendo más experiencias en especial las que van a desarrollar ustedes al trabajar y que podamos decirlo de esta manera sistematizarlos es decir tener una forma de recuperar toda esa información que es lo que funciona y que es lo que no funciona para volver a ponerla allá afuera yo creo que es una herramienta importante me gustaría que se mantuvieran en contacto en ese sentido este Daniel Joaquín por su parte a mí se me hace muy muy interesante muy interesante y con mucha me despierta mucho las ganas de implementarlo de una vez pero evidentemente voy a remorzar muchas partes muchos conocimientos sobre todo para pasar a la práctica es muy interesante conocer todos estos labores de la cadena productiva precisamente para que mañana se desarrolle un producto un proyecto productivo o bien un servicio también en los servicios también los productores pues todas las partes de la cadena la transformación el acopiador y bueno hay mucho que todavía ahondar en el tema quizás una de mis inquietudes o dudas pues sea precisamente pues la iniciativa ¿no? como podríamos comentar como llegar con el productor y poder abarcar todas las todos los eslabones para que el precio justo realmente sea un precio justo para el productor que pueda ser un precio pues no muy bajo ahorita los ingresos para los productores son muy bajos ok justamente en ese sentido era que es decir a mí me gustaría mucho recordarles una sugerencia que hizo ayer el doctor Guadarrama que en realidad va en dos sentidos una es de acción y otra es de actitud y en acción la primera es la única forma de hacerlo es que empiecen a hacerlo ya actúen se van a equivocar esa es la forma de aprender entonces a lo mejor lo único que tienes que hacer es sugerírselo a tu productor oye si hacemos esto y empezar juntos y platicarle de qué es lo que estás logrando y qué es lo que quieres a dónde quieres llegar para que lo trabajen en colaboración la otra es que te vayas haciendo de experiencias alrededor de la industria a la que a ti te interesa entonces eso en términos de acciones empieza ya ponte a trabajar no necesitas esperarte hasta que lo sepas todo te vas a equivocar en el camino pero de esa es la forma en la que vas a aprender qué es lo que vas a hacer te le vas a preguntar a los expertos vas a seguir aprendiendo vas a seguir equivocándote qué es lo que vas a hacer vas a leer vas a seguir enfocando y vas a seguir aprendiendo y qué es lo que vas a hacer vas a empezar a revisar qué es lo que hiciste antes y aprender de tu propia experiencia y vas a mejorar en el tiempo pero lo importante es empezar ya o sea no esperar hacer un esfuerzo en ese campo para iniciar la actividad la segunda tiene que ver con la actitud y la actitud es precisamente esta actitud de aprendizaje en los terrenos académicos es muy común que las personas tendramos a creer que una persona que ha alcanzado una licenciatura una maestría un doctorado tienen cierto estatus y si hay algo que no sirve para nada es el estatus quiero decir es posible que cuando tengas tu título de licenciatura de maestría de doctorado seas muy hábil para realizar ciertas cosas pero hay toda una variedad de cosas para las que la escuela no te ha educado hay toda una cantidad de relaciones para las que la escuela no te ha educado hay una cantidad de aspectos espirituales empresariales para las que la escuela no te ha educado entonces parte de pensar a la universidad como un actor productivo más dentro de los esquemas comunicados es precisamente que nosotros nos empezamos a darnos cuenta que nuestra participación va como un actor a la par de los productores como un actor a la par de la industria como un actor a la par de otros centros de investigación de otras empresas entonces no me acuerdo quien lo comentaba antes creo que Laura al respecto necesitamos incorporar a todos los actores sociales dentro de lo que hacemos o necesitemos considerar que lo que hacemos va a llegar también a esos actores y que nosotros podamos adelantarnos facilitándoles las cosas si me explico son dos cosas distintas una es ponte a actuar ya y segunda es tienes que aprender a actuar todo el tiempo dani en tu caso hay algo que te haya quedado de duda o un aporte particular que te gustaría hacer hacia donde te gustaría que apunte todo esto yo creo que a nosotros nos queda llevar a cabo todo el conocimiento que llevan de diferentes actores hemos visto algunos aportes donde nosotros podamos ayudar a toda la gente que puede salir beneficiar al momento en tanto la zona del campo a todos a todos los sectores donde se lleve a cabo una cadena productiva nos intentamos llevar un aporte precisamente para eso es la transferencia de la transferencia de tecnología entonces el conocimiento prácticamente entonces nosotros ya nos formamos ya tenemos conocimiento pero en este caso lo que nos vamos a daría es llevarlo a una aplicación y desarrollar las acabidades las capacidades fuera de la de los académicos y nosotros tenemos pues podemos llevar a cabo la innovación ayudar en ciertos sectores y eso y eso también nos genera una por así decirlo un emprendimiento y vamos operando de manera social con diferentes personas y también hay que rodearnos de toda esa gente positiva porque también en el camino nosotros vamos a ocupar con dificultades y sobre todo pues no no rendirse aprender de todos los errores sin extraver yo creo que con esto chicos estamos cerrando el curso fueron tres semanas intensivísimas de todas las tardes trabajando estos temas en algunos casos con muchas rupturas en otros casos con temas que realmente nos retan porque no se tratan de lo que normalmente estamos acostumbrados a tratar y me pide la doctora que les ponga la siguiente pregunta y que nos contesten lo más extenso que fueran ¿qué fue lo que más les gustó del curso de tecnología ambiental en el chat por favor? ¿cómo para que sepamos nosotros qué es lo que estamos haciendo bien y podamos reforzar eso? ¿me ayudan? les voy a dar ¿lo narramos ahí? sí por favor por escrito muchas gracias en el chat claro ahora mismo lo escribimos doy exactamente tres minutos tres minutos y medio para ello ¿vale? un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.